Y aquí estamos en Talabartería La Flor, un lugar tradicional de Hernández. 70 años de trayectoria de esta empresa que fabrican estas botas clásicas. Todas fabricadas de forma artesanal, completamente artesanal. Ellos fabrican la caña, el pie, la suela la consiguen en Buenos Aires, pero todo el trabajo se hace artesanal, con cuero legítimo, distintas características, caña más larga, caña más cortita. Y acá vamos al proceso de cocido. Va sacando los clavitos y va cociendo todo lo que es el pie. Queda de esta manera, mingo, mirá. Y acá ya tenemos cocido la caña con el pie. Falta colocar el talón y la suela. Y mirá, mirá esta parte, vení. Estas son las hormas. Son las hormas de madera que ellos conservan del abuelo Samuel, que fue quien inició con esta tarea. Luego siguió el papá, el papá de Sabrina, que es el hijo de Samuel, Samuel hijo. Entonces ellos conservan todas estas hormas que la usan para elaborar. Estas son hormas de plástico que fueron incorporando. Pero las hormas de madera las usan permanentemente para elaborar estas botas. Y también tienen las herramientas de trabajo, todas antiguas, de aquellos comienzos de la empresa hace casi 70 años. Ellos abarcan todo lo que es la provincia de Entre Ríos, parte de Corrientes. Es una amplia región que llegan con estos hermosos productos, todos artesanales. La verdad que nos encantó conocer estas fábricas.